Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de Me Pasa Mac. Mirad, hoy vamos a hacer una hierba que se mueve con el aire y forma un lobo. Vamos a ver la intro que publiqué el viernes pasado, a ver si os gusta. Mirad que chulada. Una M. Este quedó más bonito, fijaros. Este es el logo de Mastodon. La M del interior, ¿lo veis? Bien chulo, ¿eh? Esta es la F de Facebook. Otro más. Twitter, aunque no se ve del todo bien el pajarillo del interior. Vamos a hacer algo muy parecido a este, una M con un círculo en el exterior. Y solamente la M. Bien bonito, ¿eh? Venga, pues vamos a hacer algo parecido a eso que acabáis de ver. ¿Por dónde voy a empezar? Lo primero, voy a crear un nuevo proyecto completamente desde cero. Para ello vengo a nueva composición. Ya sabéis que yo hago composiciones de 2.560 x 1.440, 30 frames por segundo y una duración de 20 segundos. Le digo a aceptar. Lo que voy a empezar haciendo va a ser crear un sólido. Le voy a hacer de color gris. Y mirad lo que quiero hacer. Le digo a aceptar. Voy a partir de dos logos PNG para formar uno. ¿Cómo lo hacemos? Mirad qué fácil. Voy a venir aquí a archivo, importar archivo. Y voy a traer un logo, por ejemplo, el de Twitter. El antiguo Twitter. Mirad. Twitter. Vamos a buscar el logo. Me interesa este logo. Con el exterior, tal y como lo tenemos así, con un circulito. ¿Lo veis? Bien, pues fijaros. Lo que voy a hacer a este Twitter es hacer un trazado automático y me quedo solamente con el círculo del exterior. Para ello, mirad, vengo a capa. Le digo trazado automático. Aquí, comprobar que estáis sin invertir. Últimamente me he despistado yo y algunos hemos hecho con el invertido y tenemos que andar siempre borrando la capa del exterior. Si quitáis aquí y ponéis a invertir, no vais a tener que quitar esa capa. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tolerancia. Ahí. Vamos a poner... Tres. No tiene por qué ser exacto, ¿vale? Porque, en realidad, al ser hierba, no necesitamos que sea muy preciso nuestro trazado. No importa, ¿vale? Le decimos que aplique a una nueva capa y le digo aceptar. Y mirad qué es lo que voy a tener. Voy a tener tres máscaras. Voy a abrir aquí el trazado. Y voy a eliminar la máscara del interior, la de Twitter. ¿Vale? Si quisiéramos hacer este logo de Twitter, no tendríamos más problema que dejarlo todo como está y continuar con el tutorial, saltándonos esta parte que voy a hacer ahora. Directamente lo que voy a hacer es eliminar esta máscara, para que veáis cómo lo podemos hacer. Y me quedo solo con esto. ¿Vale? Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer, va a ser traer el logo de Mastodon, para coger solo la M. Mirad. Voy a venir aquí a importar archivo. Y me voy a traer... Voy a venir a documentos y voy a buscar Mastodon. Sabéis que el logo de Mastodon es como una especie de logotipo elefante con una M en el interior. Mirad. Y me voy a quedar solo, en este caso, con la M. Voy a apagar todo lo demás. Y me quedo con esta. Quiero quedarme con esa M. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es vaciar la M de este blanco que tiene. Le voy a quitar. Fijaros bien todo esto que estoy haciendo, porque os va a venir muy bien para modificar vuestros propios logos, si queréis utilizar Element, para hacer un montón de cosas. ¿Vale? Mirad. A este Mastodon, como os digo, voy a quitar la M y la voy a vaciar. Para ello, mirad. Voy a venir a efecto. Clave. Y voy a utilizar extraer. Acordaros que en versiones anteriores a la 2020, no estaba en la carpeta clave el extraer. ¿De acuerdo? Estaba en incrustación. Había una carpeta que era incrustación y ahí teníamos el extraer. Lo han cambiado de sitio. Ahora está en clave y el extraer está ahí dentro. ¿Vale? En clave. Voy a coger el extraer. Y ya sabéis que yo esto lo uso mucho. Y vamos a coger el punto blanco y eliminamos, tirando a la izquierda. Y vacío la M. ¿Lo veis? ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues realizar un trazado automático de este Mastodon para quedarme solo con la M. Lo mismo que hice antes. Mirad. Voy a venir a capa, trazado automático. Y veis que ya tengo marcada la M y el exterior del logo de Mastodon. Bueno, pues ahí me sirve. Le digo aceptar. Voy a tener aquí el trazado. Apagar este ojito de la anterior. Y me voy a quedar con esta máscara rosa. ¿Lo veis? Y las demás las elimino. Por ejemplo, en este caso, como tiene dos máscaras, la marrón está, botón de retroceso y la elimino. Y me voy a quedar con este y con este otro trazado. ¿Lo veis? De manera que mirad qué es lo que voy teniendo. Voy a tener esto aquí y esta M la puedo hacer grande o como yo quiera. ¿Veis? Acordaros, este sólido le tenéis que desactivar. Importante. ¿Por qué? Para ver si está bien hecho nuestro trazado, tengo que pinchar aquí y vemos que está todo transparente. menos, en este caso, las dos máscaras que me interesan. Las tres, en este caso, sería la máscara esta de aquí, más estas dos de aquí. ¿Lo veis? Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Muy fácil. Ya la tengo aquí seleccionado tal que así. Las otras las tengo apagadas. ¿Veis que solo tengo con el ojito esta y esta? Bueno, pues las selecciono todas. Me da igual. Vengo aquí y le digo capa precomponer. Precompongo todas y pongo, por ejemplo, el nombre de trazado logo. Y le digo aceptar. Ya lo tengo listo. ¿Qué hago ahora? Mirad, me voy a comuno y directamente, este de cola de más procesamiento lo voy a eliminar. Mirad, voy a venir aquí a crear un sólido para meter nuestro plugin de Element 3C. Ya sabéis que Element 3D le podéis encontrar de forma oficial en la página videocopilot.net. Venimos aquí y va a coger un sólido rojo y le digo aceptar. Y ya sabéis que en el sólido tenéis que meter vuestro efecto de Element 3D. Ya sabéis que es un plugin que se os va a meter aquí en esta carpeta de efectos que pone videocopilot. Ahí le tenemos. Una vez instalado se va a quedar ahí. Ya está todo listo. ¿Qué hago ahora? Mirad, esto lo podréis tener así. Voy a quitar el ojito y me voy a quedar solo con mi sólido rojo. Ahí. ¿Qué hago a continuación? Mirad, voy a entrar a Element 3D a través de Scenar Setup. Vengo a importar. Y voy a coger unas hierbitas que os voy a dejar en la descripción. La primera que sería esta OBJ. Y la segunda que es esta, perdón. Esta sería en C4D y esta en OBJ. Le digo importar tres de objeto. Esto lo dejo todo como está. Ok. Y voy a tener ahí mi hierbita. Voy a subir aquí un poquito más mi escala. Doscientos y pico. Una cosa así. Y veis que vais a tener ahí algo completamente en blanco. Voy a subir un poco arriba. Así. Perfecto. ¿Y qué voy a hacer con esta hierbita? Mirad. Lo que voy a hacer es ponerle la textura. Bueno, por la textura he pensado que lo mejor es que utilicéis, como he hecho yo, esta de aquí. Y mirad que vais a tener todos de forma predeterminada cuando instaláis Element 3D. Tenéis este Glass Pack. ¿Lo veis? Bueno, pincho. Ya directamente la puedo eliminar. Y me voy a quedar, son las texturas que tengo. ¿Lo veis? Bueno, pues mirad. Directamente a esta hierba meto este Glass. Le vuelvo a duplicar. Copy. Y le meto ahí. Y le vuelvo a duplicar. Copy, copy. Y le meto aquí. ¿Por qué los duplico? Porque si luego muevo una textura de una de ellas bolitas, se me movería en todas. Y de esta manera no se me va a mover nada más que la que tengo marcada. ¿Vale? Ya lo tengo ahí. Perfecto. Bueno, esto, de momento lo que hacemos es quitar lo que no usamos. Ahí lo tengo. Perfecto. Mirad. Siguiente paso. Va a ser, en vez de meteros ahora con más hierbas, vamos a utilizar solamente de momento esta. ¿Vale? Y lo que sí que voy a hacer es modificar un poco los materiales. Fijaros que mi hierba está completamente... ¿Veis que si doy vuelta por ahí no se ven las hojitas? Porque tengo que venir aquí a dibujar caras traseras. Esto es importante hacerlo, ¿vale? Dibujamos caras traseras en todas las partes de mi hierba. Y mirad qué hierba más chula tenemos. ¿Veis? Vale. Mirad qué voy a hacer. Voy a ver cuál es la principal. La principal es esta. Y las otras las voy a cambiar un poco la tonalidad. Directamente me voy a venir aquí. Y mirad, voy a poner una tonalidad. Esta no. A ver. Esta es la principal. Bueno, pues voy a coger esta otra. Y voy a poner otra tonalidad. Una un poco más marroncita. Así. Por ejemplo. Y esta otra también. La volvamos a modificar por aquí. También un poco más marroncita. Y directamente de aquí puedo modificar aquí en saturación. Así. Y tengo tres texturas completamente distintas. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué hago ahora con esta hierba? Mirad. Ok. Y voy a salir a After Effects. Aquí. ¿La veis mi hierbita ahí? Bueno. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Mirad. Voy a venir aquí a Grupo. Particle Replicator. Y en vez de punto. Voy a coger. Layer. ¿De acuerdo? Y más abajo tengo uno que pone Custom Layer. Bueno. Y en este Custom Layer. Tengo que coger mi trazado logo. Acordaros que no hay nada que meter aquí en Custom Layer. Este es de aquí. No tiene nada que ver. Esto es Custom Layer de ahí. Con este de aquí. ¿Vale? Simplemente el Custom Layer es el que tengo justo aquí debajo. Debajo de mi sólido. ¿Le veis? Perfecto. Y mirad que puedo hacer ahora. Ya tengo el trazado de logo. Y el modo Layer. Puedo subir aquí. Y empezar a formar mi logo. Fijaros. Que chulada. Va a poner 200 y pico. Y mirad lo que tengo. ¿Lo veis? Bueno. Tenemos que venir aquí. A Particle LUT. Y me voy a Particle Rotación. Y en la X. Directamente. Voy a poner aquí 90. 90. Ahí. ¿Veis? Mi hierbita. Qué chula. Y directamente aquí lo que voy a hacer es crear una cámara. Voy a crear una cámara de 35. Aceptamos. Y vamos a ver qué es lo que vamos teniendo por aquí. Mira. Ahí voy a tener. Mi hierbita. Y mi M. Ahí. ¿Vale? Veis que está como muy colocado todo. A ver. Una cosa. Esto está muy lejos. Le voy a acercar todo. Voy a coger mi cámara. Que ya la tengo creada. Y voy a venir hacia adelante. Así. Perfecto. Mirad. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir aquí. Esto lo voy a dejar en 90. Ahí. Y mirad. Más abajo del particle rotación tengo el rotación random. Y más abajo el ángulo. Vale. Y aquí en rotación random. En Z. Por ejemplo. Voy a modificar esto un poquito. Pero poco. Ponerlo ahí. Voy a poner una luz. Nuevo luz. Va a coger en primeramente una de paralelo. Para posicionarla bien. Mirad mi luz donde la tengo. Voy a venir aquí a vista personalizada. Y esto lo voy todo a acercar muchísimo más. Vista personalizada. Izquierda. Mirad. Voy a meter más ahí. Vale. Vamos a poner. Frente. Y ahí tengo. Mi M. Por ahí. Esta luz la puedo ya modificar. Directamente puedo venir aquí a configuración de luz. Y voy a ponerla en vez de paralela. Concentrada. ¿Por qué hago esto? Porque me cuesta un poco más moverla concentrada que la paralela. Sin embargo una vez que he colocado. La paralela. La concentrada es muy fácil. Ya solamente tengo que modificar un poco el cono si quiero. ¿Vale? Y ya lo tengo así. Aceptamos. Y ajustamos. Sigo queriendo acercar todo esto más adelante. Me voy a poner ahí. Vale. Ya lo tengo. ¿Qué más voy a hacer? Mirad. Voy a venir aquí. Escena setup. Esto lo voy a subir un poco más arriba. Vale. Y mirad. Lo que voy a hacer es volver a coger el Glass. Este del Physical. Del paquete de inicio. Que tenéis todos en el M3D. ¿Vale? Y me voy a quedar solamente con el suelo. ¿Le veis? Y el suelo le voy a bajar por aquí. Lo voy a poner ahí. Y voy a hacerle más grande. Voy a venir aquí. Y lo voy a hacer un poco más grande. Ahí. Bueno. Esto hay que modificarlo. Así que no tenemos problema. Y le voy a cambiar de grupo. Le voy a poner en el grupo 4. ¿Vale? Y mirad. Le digo OK. Y vais a tener... Fijaros donde tenéis el suelo. Bueno. Lo primero que voy a hacer... Vamos a ver qué pasa aquí. Cámara. Es que estoy enfrente. Cámara. Ahí. Mirad. Este suelo le voy a rotar para que quede justo aquí detrás de mis hierbas. ¿Lo veis? Bueno. ¿Cómo lo he roto? Muy fácil. Mirad. Me voy a venir aquí. Como le tengo ya metido en el grupo 4. Voy a venir aquí al grupo 4. Le abro Particle Lut. Y me vengo a Particle Rotación. Y en Rotación en X le voy a rotar 90 grados. Ahí. ¿Lo veis? Y ahora solo tengo que venir aquí a Particle Replicator. Y en Z le puedo alejar o acercar. Y le voy a meter justo... Ahí. Justamente ahí. En el suelo. ¿Lo veis? Y ya puedo colocar mi cámara como yo quiera. Fijaros que chulada. Vale. Son muy grandes las hierbas. Entonces. Porque veis que todavía la M no se distingue del todo. ¿Veis? Entonces. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Me voy a venir al grupo 1. Y aquí. Mirad. En Particle Size. Le voy a bajar el tamaño a todas mis hierbas. Y voy a subir un poco el tamaño aleatorio. Para que unas estén más grandes que otras. ¿Lo veis? Y seguimos aquí. Y en esta rotación sigo podiendo mover mis hierbitas. ¿Las veis aquí? Vale. Puedo moverlas ahí. O a ver. Aquí 0. O puedo moverlas aquí. Yo creo que las voy a mover en esta. Ángulo. Rotación aleatoria. Voy a poner aquí. 7 por ejemplo. Mirad que chulas quedan ahí. ¿Veis? Perfecto. Puedo subir aquí un poco el número de. Pero no quiero subir mucho más. No quiero llegar a 300. ¿Vale? 200 y pico partículas. Está bastante bien. Y mirad mi M. Como lo vemos muchísimo mejor. Vale. Mi luz. Está. La veo que está lejísimos. Voy a venir por aquí. Y voy a coger mi luz. Y la voy a subir. Muchísimo más. Que casi no ilumina. 200 y pico. Ahí. Y ahora ya voy a verlo mejor. ¿Veis? Mirad. ¿Qué más puedo hacer? Voy a venir aquí. Y voy a empezar a ponerle. Para empezar a ver cosas ya un poco más. Bonitas y reales. ¿Vale? Voy a venir aquí. A Render Setting. Y vengo a Ambiente de Oclusión. Voy a subir el Ambiente de Oclusión. Un poquito. ¿Lo veis? Y voy a activar el Shadow. Las luces. Y ahí tengo mis luces. Voy a poner aquí 2048. Y con este puedo modificar mi sombra. Si esto lo pongo en, por ejemplo, izquierda. No. Izquierda no quería poner. Quería poner, a ver, frente. Esta. Y aquí tengo mi sombra. Puedo hacer algo así. ¿Veis aquí cómo tengo mi sombra? Qué chulo queda. Bonito ahí, eh. Voy a darle vuelta para acá. Mira. Voy a ponerla ahí. Fijaros qué chulada. Y mirad. Si quiero dejar esta sombra bien chula, tengo que venir aquí. Voy a venir aquí a las sombras. Ya veréis. El avanzado. Shadow Map avanzado. Y aquí puedo modificar esto. Mirad qué bonito queda esto ahí. ¿Veis? Y puedo subir la gama más menos. El blur este más menos. Y mirad qué bonito. Ahí. ¿Lo veis? Perfecto. Y ahí tengo mis hierbitas. ¿Lo veis? Bueno, voy a hacer más grande. Voy a acercarme un poco más con la cámara. Voy a hacer esto un poco más grande. Mirad. Voy a venir aquí. Escena Setup. Y voy a subir un poco más grande el tamaño de este suelo. ¿Vale? Voy a venir aquí a escalar. Y escalo esto un poco. Un poco más. Mirad. Más grande. Así. Para que me quede así. ¿Lo veis? Perfecto. Está enfrente. Cámara activa. Me estoy despistando un poco hoy con las cámaras. Esto así queda chulo. Vamos a ver esto cómo lo tengo. Mirad. Todavía tendría que acercarme más. Este suelo le tendría que meter más. Sabéis que está en cuatro. Este quedaría bien ahí, por ejemplo. Cámara activa. Perfecto. Cámara activa. Así. Bien. Mi luz. El por qué no lo sé. No está haciendo lo que tiene que hacer. Voy a meterle configuración de luz. Ahí. Voy a subirla un poco para allá. Y centrarla ahí bien. ¿Veis? Vale. Y vuelvo a ampliar. Ahora vamos a ampliar de aquí. Y de aquí. Así. Perfecto. Ahí me gusta. Bien. Mirad. Si quiero meter ahora otra planta. Directamente voy a venir aquí. Esta hierba la saco de esa carpeta. Directamente. Y esta carpeta la puedo eliminar. Y tengo el grupo con esta hierba. La duplico. Comando D o control D. Y en vez de esta. Voy a meter otra. Ahora voy a reemplazar modelo. Y voy a coger la hierba 2. Esta. Que es más estrechita. Esta la veis. La voy a subir para arriba. Y tengo esta. Bueno. Ahora. Quitamos lo que no nos sirve. Todos estos no los voy a usar. ¿Vale? Y. Voy a duplicar. Todos estos que tengo aquí. Mirad. Voy a venir a duplicar. Este. Duplicamos este. Y duplicamos estos. Y estos los voy a meter en este otro. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. ¿De acuerdo? Y mirad. Voy a empezar a modificar todo esto. Voy a poner este. Con este color más apagado. Este un poco más amarillento. Y este. También un poco apagado por aquí. Así. Y tenemos esta hierba. Con distintos colores. ¿Las veis? Vale. Puedo venir a esta. ¿Veis aquí? Es esta. No. Es esta. Esta. Y mirad. Si me vengo a este. El Surface Scattering. Le activo. Para ver algo tengo que venir aquí. En vez de single luz. Poner SSS. Y me va a encender esto. ¿Lo veis? Y mirad. Puedo modificar aquí la intensidad. Bajar o subir. Scattering. ¿Lo veis? Penetración de la luz. Etcétera. Y luego me voy a venir a este otro. A este. Y exactamente igual. Vengo a este. Le activo. Y mirad lo que tengo. Intensidad. La voy a bajar. Y el Scattering también. Y aquí le voy a cambiar el color. Le voy a poner un color. Más anaranjado. Y le digo. Ok. Mirad que tengo ahora. Por ahí mezcladas. Estas hierbas. Y fijaros que chulas quedan. ¿Lo veis? Vale. Puedo hacer lo mismo. Con esta principal de aquí. Con esta. Tengo el Scattering. La activo. Y voy a poner aquí. Un verde. Y mirad como esto revive. ¿Lo veis? Y mirad que bonito. Vale. Puedo venir aquí. A estas. De abajo. O incluso a estas. Voy a poner estas. Directamente le enciendo. El Scattering. ¿Lo veis? Y voy a poner aquí un tono. Como más rojizo. ¿Lo veis? Ahí. Y mirad. Ahí lo tengo. Y mirad que bonito. Vale. ¿Qué más voy a hacer? Mirad. Directamente voy a pasar de esta. De una redonda. A que se formen mis letras. Voy a subir aquí. A ver si se ven un poco mejor las letras. ¿No? Lo que sí que puedo hacer es venir aquí. Este trazado logo. Mirad. Lo que voy a hacer es esta M. Bajarlo un poco. Y este círculo. Subirle un poco. Así. ¿Lo veis? Vale. Y voy a venir a este. Está a 300 y pico. Esta iría va bastante bien. Y puedo subir aquí el tamaño incluso. Y. Así. Mirad que chulo. Vale. Y mirad que voy a hacer. Este trazado. Le voy a duplicar. El trazado logo este. Le duplico. Comando D o control D. Y tengo un trazado logo. Que es el que tenía. Y un trazado logo 2. Vale. Pues. Estos los voy a eliminar. Y voy a venir aquí a crear. Una. Elipse. Que si dejo. Ya veréis. Aquí. Tengo que seleccionar esto. A ver. Ahí. Vale. Mirad. Voy a ponerme aquí sobre el sólido. Directamente. Me voy a poner ahí en el centro. Coma no control. Y me crea desde el centro. Un redondel así. Con una máscara. Lo veis. Y esto es lo que quiero. Mirad. Lo veis. Vale. Y tengo el trazado 2. Entonces mirad. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir aquí. Y. El grupo 1. Que tengo aquí. Le voy a copiar. Vale. Y le voy a pegar en el grupo 2. Copiar. Voy a venir aquí. Al final de todo. Y le digo. Pegar. Y me va a copiar. Y pegar todo lo que tenía el grupo 1. A falta del custom layer. Y en el custom layer. Este trazado 2. No le tengo aquí abajo. Mirad. Le tengo que meter aquí debajo. Vale. Porque lo tengo creado. Está aquí. Pero no lo tengo debajo. Ahí. Le apago. Y tengo un trazado logo. Para que veáis cual era. Era este. Vale. Y un trazado logo 2. Que es un círculo. Se ve. Vale. Y aquí. En sólido rojo. Que es mi elemento 3D. Que no le he puesto el nombre. Cambiar el nombre. Voy a poner aquí. E3D. Vale. Aquí. Voy a venir al grupo 2. Y aquí en custom layer. Voy a poner ahora el trazado logo 2. ¿De acuerdo? Y mirad que es lo que tengo que hacer. Me voy a venir de nuevo ahí. Y voy a duplicar este 1. Y le voy a poner 2. Tengo dos hierbas iguales. Una en el grupo 1. Y otra en el grupo 2. Y esta otra hierba. La voy a duplicar. Comando D o control D. Y voy a ponerla en el grupo 2. Una de ellas. Y tengo una en el 2. Y otra en el 1. De manera que voy a tener. Una hierba. En el grupo 1. Distinta a esta otra del grupo 1. Y en el grupo 2. Las mismas hierbas distintas. En los dos grupos. ¿Lo veis? Vale. Le digo. Ok. Y mirad que es lo que tengo que hacer ahora. Voy a venir aquí. Animación en Jain. Voy a buscarlo. Animación en Jain. Que está aquí. Le activo. Y mirad que ocurre. Pasa. De uno al otro. De esta manera. Y en vez de direccionar. Le voy a poner radial. Que queda más bonito. Y mirad. Me pasan de este a este. ¿Se ve? Como quiero que pase. Del círculo. A este. Lo que puedo hacer es aquí ponerle 2. Y aquí ponerle 1. Y cuando estoy en 0. Está en el círculo. Y cuando paso al otro lado. Me sale esto. Si os fijáis este círculo quizás sea un poco pequeño. Voy a venir aquí. Y le voy a hacer más grande. Ahí. Y mirad ahora. Directamente vengo a este. Animación. Y me pasa de este a ese. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues mirad. Voy a bajar aquí este un poquito. Y mirad que chulada. Pasad este. Al logo. ¿Cómo lo vais viendo? Aquí tendría que poner una cámara. Como ya la tengo puesta. Lo que quiero decir es un movimiento de cámara. Voy a venir aquí. Punto interés. Posición. Y voy a hacer que esto pase de start. Por ejemplo. Mirad. Aquí. Vamos a poner. Mirad que bonito. Vamos a acercarnos bien. De aquí. Voy a ponerme ahí. Ahí estaría el círculo en realidad. Luego lo modificamos. Y me vengo al segundo 10. Al 8. Me voy a venir al 8. Y aquí lo que voy a hacer es. Modificar. Este logo. Y le pongo así. Pero. Alejado. ¿Lo veis viendo? Y de aquí. Mirad lo que me hace. Pues yo incluso. Esta cámara. Modificarla un poquito para allá. Para que empiece inclinado. Y mirad que chulada. ¿Lo veis? Puedo marcar estos. Y ponerles una curva. De desaceleración. Aceleración suave. Y esto iría hasta aquí. Y mirad que chulada. Bueno. La cámara la podéis poner como vosotros queráis. Y ahora solo me falta. Ponerle aquí. Mirad. El movimiento de la animación. Esto estaría. Aquí. Lo voy a poner en el segundo 1. Marco. Y que cuando llegue por ejemplo al 6. Este todo ya montado. Y seguiría moviéndose. ¿Lo veis? Vamos a reproducir este poquito en cuarto. Y mirad lo que tengo. Mirad como empiezan a moverse aquí. Y estoy en cuarto. ¿Vale? Fijaros como empieza a modificarse esto. Hasta que forma mi M. ¿Veis que el exterior apenas se nos mueve? Y se me va formando desde el interior. Y mirad que chulo. Y ahí tengo mi M casi terminada de montar. Fijaros. Reproduzco. Mirad. ¿Veis que bonito? Bonito ¿no? Vale. Aquí puedo poner un poco de random. Un poquito. Así. Y aquí este y estos. Quizás este le tenga que bajar un poco ahí. Y esta M. Ponerlas más al centro. ¿Me entendéis? Para que quede esto mejor. Y queda ahí mucho mejor. Mirad. Reproduzco ahora. Aquí se puede modificar muchísimo todo esto. Puedo venir aquí. A acercarme incluso más. Queda más bonito. Esto lo voy a subir para arriba. Un poco. Ahí. Lo veis. Lo veis. Me vengo al último. Y vamos a ver como está centrado. Ahí. Y aquí lo puedo bajar un poquito. Así. Y mirad que chulada que nos queda esto de bien. ¿Qué os parece? Nos faltaría un montón de cosas. Por ejemplo, este glass principal. Quizás le tengo que tintar un poco. A ver si es este no. A ver. Este de aquí. Este glass. Quizás aquí. Le puedo apagar un poquito. Que está demasiado verde. ¿No? Un poquito solo. A ver ahí. Mejor. Y aquí. Por ejemplo. Le puedo meter más luz. A esta. Configuración de luz. Fijaros que chulada. Como lo veis. Mirad que bonito. Vale. Importante. Desenfoque de cámara. En este proyecto. Sobre todo. Directamente vendríamos a la cámara. Opciones de cámara. Le activamos. 17. Estaría bastante bien. Mirad que desenfoque tiene tan enorme. Y me puedo venir aquí a vista personalizada. Y directamente. Esta distancia de enfoque. Me la voy trayendo. Y la pongo aquí. Ahí. Mirad. Este es el enfoque. Que tendríamos. Justo ahí en el centro. ¿Vale? Y voy a bajar un poquito. No hace falta tanto. Cámara activa. Y aquí. Ajustamos. Mirad que chulada. Bonito, ¿eh? ¿Qué os parece? Podemos hacer un montón de cosas. ¿Vale? Podemos venir aquí. Y mirad. Por ejemplo. Este. Grown. Grown. Que teníamos aquí. Que es gris. Le puedo poner un poco más. Tipo tierra. Así. Reflectividad. Color. A ver. Más tierra. ¿Veis? Quizás tiene demasiada. ¿Veis? Incluso. Puedo venir aquí. Mirad. Este diffuse de aquí. Este. Le voy a copiar. Y le voy a pegar aquí. Normal. Boom. Pegamos. Le abro. Aplico el convertir a boom. Y bajo aquí un poco. Voy a poner 50. Queda como más rugoso todo. ¿Lo veis? Qué chulada. Igual tiene demasiada tierra. Un toque solo. Más bonito. ¿Veis? Fijaros qué chulada. Y de esta manera podemos hacer. ¿Qué nos falta? Nos falta el movimiento de las hierbas. Para mover las hierbas. Mirad. Importante. Lo primero que voy a hacer va a ser. Venir a todas mis hierbas. Y venir a este. De. Opciones de superficie. Y optimizo. Las hierbas. Para bajar aquí el número de vértices. Mirad. Vengo a esta hierba. ¿Veis? 2.900. Bajo a este. Bajo a este. Hierba. Bajo. A optimizar malla. Lo tenía que haber hecho antes. Pero bueno. Da igual. Y este otro también le puedo optimizar. ¿Vale? Perfecto. Y ahora hago el movimiento de hierbas. Para hacerlo. Mirad. Esto pasa. Ya veréis. Pasa del grupo 2. Al 1. ¿Vale? Bueno. Pues me voy a ir primero al 1. Voy al grupo 1. Y directamente me vengo a. A. De for. Le veis. Y activo el noise. Y le voy a poner aquí 10%. Es muchísimo. Le va a bajar. Voy a ponerle. A veces nos pasa esto. No sé exactamente cuál es el motivo. A ver. Estoy pensando. Esto porque me ha quedado ahora al revés. Algo ha pasado aquí. Es que he creado aquí dos animaciones distintas. No sé por qué. Estaba aquí. ¿Vale? Estaba ahí. Entonces mirad. Voy al grupo 1. Estaba diciendo. Y aquí el noise. En vez de ponerle en 5. Por ejemplo. El activo. ¿Vale? Y aplico el random. Y esta evolución. Mirad. Y esta evolución. Esta. Se me van a mover las hierbitas. ¿Veis? Vale. Entonces lo que tengo que hacer es. Mirad. Me voy a poner aquí. Pincho con un metro. Y cuando llegue al 8. Le voy a poner aquí 10. 10 vueltas. Y tengo. Aquí un movimiento en las hierbas. Mirad. No reproduzca. A ver si lo vemos. Mitas. Vamos a poner mitas. A ver. Bueno. Debería de moverse. Voy a poner aquí. 5. ¿Vale? Vale. Esta es la evolución. Ya la tengo. Me voy ahora. Estoy en el grupo 1. Y me voy al grupo 2. Y hago exactamente lo mismo. Voy a venir aquí al default. Aplico el noise. Y pongo aquí 5. ¿Vale? 5 es demasiado. Voy a ponerle. Ponerle 1. ¿Vale? Esta evolución. Modifica eso. Y voy a poner aquí. Conómetro. Que cuando llegue aquí. Me dé aquí. 6 voltitas. Y cuando reproduzca. Teóricamente se me moverían mis hierbitas. También podéis probar. En vez del noise. Vamos a reproducir. Mirad. Estos cambios de color que hace. Las estoy realizando con el scattering. ¿Vale? Con el que vimos antes. Y podéis modificar los colores que aparecen ahí. Bueno. Mira. Y esto quedaría así. ¿Vale? Mirad. Aquí. Tened que tener cuidado. Subís demasiado. Mirad que ocurre. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí. Le podríais poner solamente 2. Y en este. Este pertenece al del grupo 1. Mirad aquí igual. Si subís demasiado. Mirad lo que os sale. ¿Vale? Aquí. Podríamos poner 4. Y ahí tendríamos nuestro proyecto. ¿Qué os pareció? Aquí. Esta cámara. Vista personalizada. Opciones de cámara. Está desenfocado. Distancia. No sé por qué la he modificado yo de alguna manera. A ver. Aquí. Estancia de enfoque. Ahí. Cámara activa. Y ahí estaría completamente enfocado. ¿Lo veis? Bueno amigos. Pues así hice el proyecto de las hierbas de esta semana. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Cuidaros mucho. Chau.